Un informe policial acredita los contactos entre Puigdemont y la Rusia de Putin para la independencia de Cataluña. Tenemos al otro lado de Sky al señor Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues bueno, cada día no voy a decir sorprendido porque esto de la trama rusa ya era conocido, pero sí escandalizado por ver cómo se están encontrando ya las pruebas, poco a poco se va avanzando y se está viendo todo este peligroso montaje, esta alianza traidora entre Puigdemont y Putin. Bueno, y además esto como lo acepta Europa, tener metidos en el corazón de Europa a un gobierno que depende de Putin. Porque depende de Puigdemont, depende de Putin. Sí, hoy se ha visto en el Congreso, la ley extranjería y la senda de gastos les ha tumbado un socio de Putin. La verdad es que sorprende que Europa no tome medidas en el asunto, porque claro, usted lo ha dicho, al final un gobierno como el de Rusia, un gobierno que es enemigo de la Unión Europea, ya no solamente tonteó, porque el problema, digamos, Putin no le interesaba Cataluña ni Puigdemont porque tenga un apego al separatismo catalán. Era básicamente una forma de desestabilizar una de las grandes naciones de la Unión Europea. Por supuesto, no tiene ningún sentido que ahora mismo, pues, Ursula von der Leyen y el resto de la Comisión, Miguel hacia otro lado, cuando es un gobierno importante como es el de España, depende de un partido que se están demostrando, pues, estas complicidades con lo peor de la Rusia de Putin. Claro, es que sorprende, pero bueno, claro, es que Sánchez está sobreviviendo a todo y hace unas alianzas extrañísimas. Gracias.